Las bandenas son solo, digamos así, instrumentales, ¿listo? Entonces queremos que se pierdan en la onda, se dejen llevar Recuerden que no se puede fumar ni consumir nada acá Afuera sí, pero ahorita estamos acá, ¿listo muchachos? De todas formas me guardan de lo que vayan a meter Y vamos a gozarla, ¿listo? Vamos a poner la paja Eso es así ¡Gracias! A ver, que me acompaña un movimiento de cumbia Yo no sé qué estoy haciendo acá, pero para mí es esa cumbia Yo ya estoy preparando Y este mate son dos Mira, Alvarito Mira, Alvarito Vamos a movernos esta noche Ustedes están listos, yo soy listo ¿Ok? Eso es así ¡Vamos a gozar! Solo salta todo el mundo ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias! A ver, chiquitos. Vino de la cumpia. Vamos con una vez, empiezo a decir que la vecina está llena en tierra. Eso es así. Me da una vez, empiezo a decir que la vecina está llena de tierra, pero claro, ¿te lo puedes hacer? Tenemos una voz de la jugada, y yo lo puedo poner. A la vez, vamos a abrir. 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 ¡Gracias!